Un día 26 de agosto de 1978, muere el actor Charles Boyer. Toda una leyenda del cine, dueño de una carrera envidiable, un actor con clase que trabajó con las más destacadas e importantes divas del cine, Greta Garbo, Bergman, Dietrich, en fin, por sus contribuciones en cine y en televisión, él tiene dos estrellas en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood. También él actuó en Broadway con tremendo éxito, y pese a ser considerado Latin Lover porque él era de origen francés, es decir, latino, estuvo casado 44 años con la misma mujer. Su esposa falleció de cáncer el 24 de agosto de 1978 y dos días después, es decir, el día 26 de agosto, Charles Boyer se suicidó con una sobredosis de seconal. Charles Boyer es conocido como el hombre que murió por amor. Viva el cielo.